Me llamo Daniel, soy agricultor aquí en Castel de Ferro y soy cultivador de pepino holandés desde hace como 7 años que estoy en el sector y bueno, es el primer año que pongo esta novedad vengo poniendo otras variedades que son muy parecidas en el tema de vigorosidad de la planta y tipo de fruto pero en este caso esta novedad pues está superando a lo que yo vengo trabajando estos últimos años ya no solo en el vigor de la planta y en el relleno del fruto y como podéis ver en la cantidad de frutos sino también en la precocidad que tiene la planta a la hora de producir.